El diálogo y una actitud muy franca en defensa de las libertades y de la democracia. Me hizo una reflexión política, pero personalmente, por el trato que usted ha tenido, ¿cuál es lo que le ha dejado? Bueno, un hombre con mucha grandeza, más allá de poder o no compartir ciertos criterios respecto del funcionamiento del Estado, de las decisiones de la política, un hombre con un gran criterio con el que se podía conversar. Yo tuve la última oportunidad de conversar con el doctor Alfonsín el día de la imposición de su gusto en la Casa de Gobierno y realmente fue un hecho que me impactó muchísimo. Hacía muchos años que no lo veía, desde mi época de gobernador. ¿Qué pierde la política? Yo creo que la política, si somos serios, si somos adultos, ganamos. La forma en que Alfonsín deja este mundo, la forma en que Alfonsín se ha comportado en los últimos tiempos y somos serios para aprender lo que Alfonsín nos deja, creo que la política argentina puede ganar. Nadie puede discutir que a Alfonsín le preocupaba el interés de la Argentina y no sólo de él mismo, su partido o su grupo de amigos, para nada. Por otro lado, un hombre muy formado. A mí eso también me parece que es importante. Cuando nosotros tratamos de acordarnos de políticos que a uno le gustaba escuchar o que realmente nos decían algo cuando hablaban, en definitiva, Alfonsín fue uno de los pocos que uno realmente sentía que cuando hablaba podía estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero había atrás contenidos y había reflexión atrás de sus discursos. No era una palabra porque sí, ni superficial, ni frívola, sino profunda. Y eso me parece que tiene mucho valor también para la política hoy, es una enseñanza para la política hoy. Y por otro lado, la honradez, ¿no? Un hombre honrado, un hombre honesto, intelectualmente y honesto desde todo punto de vista, que también es otra de las cosas que tenemos que defender a rajatabla en la política. Se vía la democracia como un mecanismo de diálogo. Para él no había democracia realmente sin diálogo. Y esas son todas las cosas que tenemos que aprender. ¿Cómo era su relación humana y de amistad con Alfonsín? Muy estrecha. En el año 1985 yo escribí un libro, La Argentina del siglo XXI, en el cual proponía un modelo de desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología y en una asociación entre el Estado y el sector privado. Alfonsín leyó ese libro, no nos conocíamos, yo no era afiliado al radicalismo. Y él me convocó y al poco tiempo me ofreció ser parte de su gabinete sin poner ninguna condición. Yo llegué a manejar más de la mitad del presupuesto de la nación, mucho más de la mitad de los empleos públicos, sin que Alfonsín, que muchos han visto como un caudillo político, como un tradicio, casi como un puntero, me pusiera ninguna condición. Y me apoyó siempre en todos los proyectos de modernización, de transformación del Estado. Bueno, naturalmente yo tengo una deuda de gratitud que no podré saldar. La imagen de Tabaré Vázquez da cuenta de lo que ha significado para América Latina el deceso del expresidente Alfonsín. Fue también Lula quien se pronunció en este sentido. Lo calificó de artesano de la alianza entre Brasil y Argentina. En algún momento de la tarde contábamos que, justamente mientras vemos al ex vicepresidente Víctor Martínez, el compañero de fórmula de Alfonsín en aquel glorioso 83, y no solo compañero de fórmula, sino además vicepresidente durante toda su gestión. Decíamos que fue justamente Alfonsín, y a propósito del recuerdo de Lula, que resultó ser el primero en tender los puentes de integración de América Latina, no exclusivamente entre los que hoy componen el Mercosur, sino una unión mucho más amplia, mucho más abierta. ...apostal de lo que significa este último adiós a Raúl Alfonsín. Voy a empezar con el gobernador Jaque, y este gesto, digo, de radicales y peronistas juntos en este último adiós a Alfonsín. Estamos hoy dándole el último adiós a un gran líder de la democracia argentina, y que nos permitió, con todo el esfuerzo que puso en su gobierno, que hayamos podido celebrar 25 años de democracia, que generaciones ahora de argentinos pueden decir que, y significa vivir y crecer en democracia. Una persona que siempre apostó al diálogo, al consenso, una persona que supo acompañar a todos quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar en momentos difíciles, pensando siempre en el país. Así que hoy, aquí, acompañando en este último adiós, no sólo en lo personal y como gobernador, sino en nombre de todos los mendocinos. Morales, hoy quedó de lado la camiseta partidaria, los colores partidarios para demostrar este gesto, digamos, hacia Alfonsín, si se quiere. Sí, yo diría que la movilización natural, espontánea, que se ha dado en la gente de distintos partidos, acá hemos visto pasar gente, no sólo del radicalismo, muchísima gente que se ha convocado, mucha gente de todo el país a quienes desde el radicalismo queremos agradecer, no sólo a los que vinieron acá, sino a los que desde Jujuy a Tierra del Fuego tenían ganas de venir para despedir al presidente de la democracia. Creo que la democracia, la recuperación de la democracia ha sido esfuerzo de todos, pero tenía que tener una conducción clara, que camine en un sentido, y creo que, bueno, la visita de también todo el arco político da muestra de ello. No sólo les quiero agradecer acá en presencia al gobernador Celso Jaque, que fuimos compañeros de bancada, y a José Luis Gioja también en momentos muy difíciles, fuimos compañeros acá en el Senado. Quiero agradecerle a todos los dirigentes de la oposición, especialmente también a Néstor Kirchner, que vino con todo el gabinete, el gobierno nacional, han venido todos los ministros, así que, bueno, esto habla de la necesidad de fortalecer la democracia como sistema de vida, apostar al diálogo, a que no se rompan puentes, y a que eso sirva para hacer un país mejor. Yo recuerdo de estos dos años que uno tiene aquí como tarea parlamentaria y de periodismo político, una frase común, con Alfonsín se puede disentir, pero el respeto siempre. Yo digo que, a ver, lo que decía Gerardo es cierto, en épocas muy complicadas para la República nos tocó ocupar una banca, a mí me tocó presidir el bloque de senadores, y sin ninguna duda que don Raúl era la referencia natural de ese bloque radical, y daba gusto disentir, porque el disenso no significaba pelea, no significaba enemistad, ni mucho menos, significaba disenso, que por ahí nos llevaba a construir los consensos que se necesitaban. Recuerden toda esa época de los tres presidentes, toda esa época. Bueno, la mesura de don Raúl Alfonsín creo que contribuyó y mucho, más lo que ya había hecho antes y lo que hizo después, a que definitivamente la democracia se asiente en la Argentina, y que quienes estamos en esta tarea, más que palabras, tomemos el ejemplo del expresidente Alfonsín, y que ese ejemplo nos lleve a consolidar esto, los diálogos, los consensos, y pensar que no hay ningún interés que esté por encima del interés del pueblo argentino, y no hay bandera más alta a levantar que no sea la bandera celeste y blanca, que es de todos, ¿no? Les agradezco mucho, en serio.